Música Habitantes de Tehuacán piden al presidente municipal, Eliseo Lezama, actuar en contra de la delincuencia por parte de corporaciones de seguridad pública. De no contribuir a la paz, amenazan con manifestarse. Lo más reciente es la muerte de un jovencito de secundaria que por quitarle 200 pesos me lo mataron. Unos días antes descuartizaron a otro jovencito. Matan a un profesor, Pedro García Altamirano, que iba en su camioneta y ve que están asaltando a una muchachita, se baja de la camioneta a auxiliarla y lo mata a la delincuencia. A un jovencito de la Universidad de la UAP en Tehuacán, por quitarle una moto, le dan un balazo en la cabeza y lo dejan con muerte cerebral. Me golpearon dentro de las instalaciones de la policía municipal, incluso ahí mismo me raparon mi cabeza. No se vale, no se vale porque yo lo único que quiero es que pare un poco más la delincuencia. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz. ¡Gracias! ¡Gracias!